Bueno, nos vamos, para que veáis lo pequeño que es el pueblo, mira, aquí se acaba el pueblo, o empieza, bueno, más bien se acaba. Aquí es donde comíamos, esto era la terraza donde comíamos cuando hacía bueno, y a partir de aquí empieza el pueblo. Voy a ir caminando hasta el principio, que es donde no se debe esperar el taxi, voy a ir a coger el tren que nos lleve a Niza. Esta era nuestra casa, la están haciendo ahora, y arriba dormían Willy y Evelyn, arriba hay muchas camas, 6 o 7. Y veis, esta es la plaza, ahí tenemos las maletas, y ahí después de la plaza se acaba el pueblo. Y aquí está Clara, que ha hecho amigos justo en el último momento, antes de irnos. Gracias.